Nutrimente es un proyecto de divulgación científica que tiene el objetivo de apoyar y ayudar en la labor de estudiantes y docentes para el conocimiento de las ciencias naturales. Y por qué no, brindar respuestas a cualquier mente curiosa que quiera aprender sobre estos temas y nutrirse de conocimiento. Mi nombre es Tatiana, soy bióloga y profesora de biología, graduada en la Universidad de Buenos Aires. Mi visión consiste en proporcionar acceso a información especializada del mundo natural en un solo clic. Los variados formatos que aborda el proyecto en sus diferentes plataformas buscan proporcionar recursos para los distintos estilos de aprendizaje. Te los presento a continuación para que puedas sacar el máximo provecho. Y te dejo todos los links de acceso en la descripción del video. En el canal de YouTube de Nutrimente se presentan temas de biología en formato de videos de acceso libre y gratuito. Cada tema está desarrollado a lo largo de una serie de videos que buscan profundizar en diferentes aspectos del mismo y con distintos niveles de complejidad. La organización en series y secciones facilita la búsqueda de lo que necesites. Los miembros del canal, con un costo mensual muy económico, cuentan con beneficios, como descuentos en la tienda, prioridad para responder consultas, posibilidad de elegir los futuros temas a tratar en los videos, entre otros. Puedes ingresar al link que te dejo en la descripción para más información. En el Instagram de Nutrimente podrás encontrar resúmenes o repasos en un minuto de los temas tratados en los videos de YouTube. También humor científico, curiosidades, trivias, fondos de pantalla naturales, temas ordenados en las historias destacadas y accesos directos a todo el contenido de Nutrimente. Es una excelente manera de tener todo a mano y de estar al tanto de las novedades del proyecto y del nuevo contenido disponible en las diferentes plataformas. Biología Audible es el podcast original de Nutrimente que toca diferentes temas de biología de una manera amena y más descontracturada, con la finalidad de ayudar a estudiantes y docentes a comprender y repasar cuando no pueden sentarse a estudiar activamente. Pensado para ser escuchado en cualquier momento y lugar que lo permita. Además de en el canal de YouTube, está disponible en Spotify e iVoox. En la tienda online de Nutrimente vas a poder comprar con precios súper accesibles distintos materiales didácticos originales hechos por mí. Si sos estudiante, te van a servir para estudiar y comprender el tema, ayudándote a pasar con éxito tu examen. Y si sos docente, podrás utilizarlos como repaso para preparar tus clases y también como material de apoyo y recurso bibliográfico para compartir con tus alumnos. La cuenta de Patreon de Nutrimente nació con el fin de poder hacer sustentable el proyecto sin depender únicamente de los ingresos por publicidad de YouTube, ofreciendo más contenido de valor. Por solo 2,5 dólares por mes, tendrás acceso automático a todo el contenido que se presenta en la tienda de Nutrimente, como así también a otros contenidos didácticos exclusivos para suscriptores de Patreon, como infografías, cuadros y más. Se va sumando más contenido de manera periódica. Espero que algo de lo que encuentres aquí te sirva para acompañarte en tu camino académico, en tu trabajo o bien para conocer más sobre el mundo natural. Podés encontrar todos los links en la descripción del video. Te mando mis cariños y mejores deseos y te invito a seguir aprendiendo, porque lo que sabes influencia tu destino. ¡Gracias!